¡Otra vez en primera van a ver a papá! ¡Lo pide todo de la cabeza en la plaza del barrio! ¡Equina preparando el asado para ver que a vos! ¡Aquí va a decir la verdad en el primero de años! ¡Aquí va a decir la verdad en el primero de los años! ¡Iquina preparando el asado para ver que a vos! ¡Equina preparando el asado para ver que a vos! ¡Equina preparando el asado para ver que a vos! ¡Venga preparando el asado para ver que a vos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!